Hola que tal mis amigos, nosotros somos la imponente banda de inspiración de Tierra Caliente Y hoy nos estamos uniendo al reto Basura Challenge E invitamos a los demás compañeros músicos de la región de Tierra Caliente Y no solo los de la Tierra Caliente A la sociedad en general para que se unan a este reto Para cuidar nuestro ambiente Aportemos juntos un granito de arena por nuestro planeta Porque este, este si es un reto chingón Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente